¡Peruta! ¡Peruta! Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, a la genia saliosa y decirte, niña hermosa, que sí. ¡Peruta! 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 Si por pobre me desgracias, yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desgracias. Yo no te ofrezco de ingresar, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambiar de mis pobrezas. Madreña salerosa, besa tus labios quisiera, besa tus labios quisiera, madreña salerosa, que me sirve niña hermosa. Eres lindo. Y una llenura, que me sirve niña hermosa. Y una llenura, que me sirve niña hermosa. Como el candor, que me sirve niña hermosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!